Este podcast es presentado por Lonco Leche sin lactosa, porque Lonco Leche te hace bien. ¡Bienvenidos, bienvenidas a este podcast! ¡El templo! ¡A este templo del carrete, Palermo! Donde está Azteber el día de hoy, porque nos pasaron el lugar y está increíble. Además, acá van a suceder muchos Azteber en vivo, ahí les voy a ir contando. Y el día de hoy no podíamos tener a un mejor invitado. Todos son buenos, pero este también. Y es increíble, porque es de lujo. Nos hace disfrutar de sus programas. Donde está, se luce, es increíble. Pero antes de presentarlo, tengo que presentar a mi profesional, que se luce en Azteber, María de los Ángeles. ¡Le rinco! ¡Qué linda presentación! Linda, estás preciosa. Muchas gracias, Mali, tú también. ¡Ay! Me gusta. ¡Ah! Creo que nos gustamos. Oye, gracias por estar acá, gracias a Mindy.cl, la plataforma de psicólogos online, que nos permite hacernos ver sin tener que ir presencialmente, donde el profesional también hay una opción de telemedicina. Oye, está hoy día con nosotros, como les decía, uno es que nos hace purgar. ¡Ah! A veces. Dios mío, que me gusta dónde estás, cómo lo haces, todo lo que has hecho en tu carrera. ¡Nacho Gutiérrez está hoy día con nosotros! ¡Ay, qué brazo! Encantado, María de los Ángeles, encantado de estar acá, en serio. Oye, qué emoción. Es que me gustan los programas libres, así. ¡Qué jeve! A mí me dijeron, el Nacho quiere ir, y dije, ya, pero en serio. ¡Feliz! Encantado de la vida, así para hablar de... Aparte, lo veo, tu podcast. ¿Ah, y te gusta? Sí, y me gusta que hables, viste que yo tengo... Lo que todo el mundo tiene, que a veces uno habla de aquí, a veces uno habla de aquí, a veces uno habla de acá. Ah, depende, sí, pues, depende del día y de la hora. Sí, pues, oye, hablemos de ti, pero no de ti, de tu vida, de tu salud mental. ¿Cómo la lleváis? ¿Cómo...? Yo tengo un bolón con la salud mental, pero a mí, yo tengo... Me carga esa gente que... Así partió todo mi relato. Hoy día yo hago charla de la felicidad. Entonces, hoy día di un vuelco, porque yo he pasado momentos muy complicados en la vida, entonces decidí empezar a sanar. Y en ese camino me he dado cuenta que había amigos y amigas mías que me decían, que necesito verte. Y yo, ya, pero cuéntame, necesito verte, ya. Y después eso derivó en que hiciera coaching, que sigo haciéndolo... Pero de repente me decían, no, yo quedo empilado después de estar contigo. Y tengo ganas, y quiero cumplir sueños, y quiero hacer cosas. Y decidimos empezar a hacer charlas de la felicidad, y no hay increíbles, son charlas masivas. Que es muy necesario. Es súper necesario, porque cuando llegaba una persona y me decía, hola, ¿cómo ven a decir...? Me pasó con algo particular en la tele, me decía, hola, ¿y cómo estás? Y yo, aquí, po. Yo, espérate, a ver, no, de nuevo. Hola, ¿cómo estás hoy día? Bueno, aquí, po. Bueno, aquí, po, ¿qué? ¿Cachai? Como si son las 12 del día, como que aquí, po. ¿Cómo estás? Bien, mal, más o menos. Y hoy día, no tolero, por ejemplo, cuando la gente va y me dice, oye, ojalá que pase luego este día, porque ya este día está perdido. ¿Cómo va a estar perdido tu día si son las 2 de la tarde? Te queda una eternidad para ser feliz. Y en eso, yo decidí muy responsablemente tomar primero clases para mí, Maya, eso yo soy el coach. Que me hicieran un coaching a mi equipo también. Y hoy día estamos enseñándole a la gente que a las 12 del día no podís perder tu día. Te quedan, no sé, 10 horas para ser feliz. ¡Ay, Nacho, qué heavy! Como que tenías un psicólogo y eres como, la psicología estaba un poco inmersa en ti innatamente. Yo creo que era un chip, ¿no? Puede ser que en mi casa, mi mamá tenía, mis papás tienen un chip muy así. Y nosotros como cuando nos empezamos a vivir solos, porque mis papás seguían viviendo en Constitución, nosotros empezamos a encontrarnos con nuestra emocionalidad con mi hermano. Porque en mi casa, mi mamá no nos dejaba, no podíamos estar tristes. ¡Ay, no! ¿Eso te hizo bien o te hizo mal? Pero no me diga y todavía piénsalo, porque tengo que saludar a nuestros oficiadores. Teatro Palermo, lón con leche sin lactosa. El VIP de L'Oreal París, que tiene un producto que es Caída Resist, que te lo recomiendo. Helo aquí. Ah, me lo cuento bastante. Así que ya saben. ¿Y qué más? Pix Lab Store también que está con nosotros y nos permite transmitir. Jor, que son tecitos detox para sacar lo malo y lo bueno. Para drenar, para drenar. Oye, es que me dejaste loca porque tu mamá era muy positiva. Los dos. Entonces, de repente, cuando tú nos sacábamos una buena nota, bueno, habíamos una gran generación de chilenos que era, ¿Estás triste? Come. ¿Estás contento? Come. Sí, sí. ¿Cachai? Era como para pasar el mal rato y para pasar el buen rato. Pero no nos dejaban conectarnos con la pena. Nunca. Entonces, después empezamos a crecer. Yo me fui muy chico a vivir fuera. Y ahí yo encontraba que, claro, yo tenía pena y no tenía nadie que me obligara a no tener pena. Entonces. ¿Dónde está mi mamá? Claro. Y ahí empecé a encontrarme con esto. Y hoy día yo me río mucho porque de repente yo posteo algo. O en este caso, porque tú tuve la pérdida de una mascota muy amada para mí hace un tiempo. Y de repente pongo, te echo de menos. Y mi mamá me llama al tiro. Hola, ¿cómo estás? Esa vez. Te digo, mamá, abre tu corazón al amor. La gente podemos tener pena, estar felices. Y por tener un momento de pena en el día no significa que no seas feliz. Exacto. La gente atribuye. Es una emoción solamente, mamá. Atribuye algo que te pasó bueno, hoy soy feliz. Y mañana soy triste. No. No. La felicidad es mucho más que eso. La felicidad es... Ay, después respirar profundo. Ay, sin tristeza, ¿cómo sabemos cuando estamos felices? No tenés contraste. No tenés contraste. Entonces eso lo empezamos nosotros a vivir ya de más grande. Y después en episodios que me han pasado en la vida, uno va aprendiendo y vaya aprendiendo a sanar, vaya aprendiendo a tolerar, porque yo era bastante menos tolerante. Y había otra cosa que yo la conversó harto con mi equipo, porque soy muy unido a mi equipo. No se puede hacer nada sin equipo, no solamente la tele. Eme aquí. No. Enos aquí. Muchas gracias equipo. Claro, pero habemos algunos de una generación. Yo cuando partí en la tele, que tenía 22 años, tengo 47. ¿Dónde partiste para recordar? Partí en... Se llamaba Megavision en esa época. Ah. Después se llamó Megavision. Imagínense lo que estamos hablando. Megavision. Sí. Entonces a nosotros, yo nosotros tenía, siempre yo en mi vida, hasta el día de hoy, yo he tenido el minuto a minuto en la oreja. O sea, a mí me evalúan por cada minuto de mi vida. No sé si me entendí. ¿En tu trabajo? Sí, pues claro. Te dicen, subiste, bajaste. No, vuelve al tema. Ay, Diosito, sí, sí, sé. Entonces eso, la verdad que en el normal no es sano. Entonces lo que conversamos mucho con mi equipo hoy día, que nos pasa a los que trabajamos en cosas que son, yo te diría que altos rendimientos, no solamente en la tele, que tú no vales lo que marcaste tu último programa, cómo te fue el mes pasado. No, uno no vale por eso. Uno vale por cuánto puedes construir o revertir los procesos. Exacto. Pero había gente, y a mí me pasaba gente que, y hasta el día de hoy, que de repente en algún programa, y amigos míos de otros canales, que les va mal un día el programa. Porque no fueron primero ni segundo, decían, ah, fueron quinto. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo queréis que estés? Le digo, pero no puedes, no podís depender. Y ahí empezamos a trabajar muy fuerte en eso, en esa dependencia. ¿Nunca dependiste? Porque yo partí en la tele como a los 22 también. Uno está más joven, pues no tenís la sabiduría de ahora, del Nacho Gutiérrez de ahora. No, yo dependía. Pero yo dependía todo el rato, Mali. Yo cuando tenía cerca de 30 años, hacía franjeado, prime, tele, radio. Era como, no sé, trabajaba, tenía mucha más energía que ahora. Obvio. Ahora que a mí me gusta descansar, ser yo, ganaba té, me encanta. A esa edad uno hacía todo. Claro, pero yo me exigía mucho y exigía que todos los programas que hacía tenía que ser el número uno, tenía que tener el número uno en rentabilidad, en sintonía. Todos tenían que estar felices, un poco lo que me enseñaba mi mamá. Y yo era muy exitista. Yo a los 30 años encontraba que había que estar ahí y había que ser lo perfecto. Y en el camino me fui dando cuenta de que en la imperfección está la magia. Sin la perfección podemos ser todos aparentemente iguales, pero en la imperfección está la magia. Por eso, ya antes de estar al aire, a mí me gusta ver a la gente distinta. Me gusta la gente distinta, la gente que se atreve, la gente que se ríe fuerte. Me parece que hay una magia ahí. Qué heavy, porque además también en los caminos de todo tipo de trabajo, de todo tipo de cómo va creciendo si también no te van pasando cosas. Como que el éxito... Claro. Oye, es que nuestro trabajo igual es cuático. Sí, pero de momento... Todos hemos tenido momentos bajos. O sea, cuando yo trivializo y así lo hago, digo... Yo una vez... A mí primero me sacaron... Si tú quieres una carrera, primero tú como comediante, en algún momento te te quedaría mal. Yo como carrera, como animador, a mí me han sacado programas del aire y hoy día me cago la risa. En su minuto era una tragedia griega. Entonces un día digo, ¿por qué no haber tenido la tranquilidad o la inteligencia emocional que tengo hoy día? Pero bueno, no fue. O en un minuto a mí me tocó ir a pedir que por favor, así, por favor, saquen un programa del aire porque me da vergüenza. Ay, pero ¿a quién no? Lipsting, lipsting. Qué coge, terrible. O sea, ¿qué pasa, María? A mí me contrataron para ese programa como coanimadora y estaba con una tornamesa que no era... Porque tuve que... Me dijeron, haz la mímica. No, le dije ya en una tornamesa del TVN de la época buena. Y haciéndola... Creo que esa bodega todavía está. ¿Sí? No, jevi, jevi. Pero es parte de la aventura de la vida también. Pero hoy día, hoy día uno lo ve así. En su minuto se iba a acabar el mundo, mañana no se alineaban los planetas y no había más agua en el mundo y nos murimos todos. ¿Cachai? Tuviste que pasar por esas amarguras para poder llegar a la sabiduría que ha tenido hoy día que hoy día también está ahí compartiendo. O sea, sin esos momentos malos, sin haberte dado cuenta que tus papás eran extremadamente positivos y que eso también te afectaba. Como mis papás están diciendo, todo felicidad y amor. Exacto. No podrías compartir todo lo que compartes hoy. Generalmente tu pasado y tus yaguitas te hacen ser la persona que eres. Ni tampoco podría tener la calma. A mí cuando me ofrecieron... Yo creo que a mí me encanta... La vida yo creo que todos tenemos que soñar. Y cuando uno hace un sueño bien importante en tu alma, yo creo que la mente se encarga de hacértelo lograr. Yo quería particularmente alguna vez animar el matinal, pero yo quería animar... Yo partí en Televisión animando matinales, pero yo quería animar el Buenos Días a todos. Yo quería ese programa. Y tú me tinca que eres de los que te ponen metas y las logras. Pero uno se pone metas porque, yo insisto, la meta que era, si yo no conocía a nadie en TV, no había mucha opción de llegar ahí. Se te cruzó el Buenos Días a todos. Claro, pero yo creo que cuando tú de verdad vas creando estos sueños y los vas visualizando, la mente se encarga de hacer cosas súper mágicas. Y a mí me pasó con ese programa, pero este año me jugó al revés. Porque yo soñaba este año con muchas cosas que se han ido cumpliendo y me encanta y las voy materializando. Pero de repente cuando se sientan conmigo y me dicen queremos que sea el animador de un Prime en Canal 13 y anime solo. Eso, para los que crecimos viendo tele, que nos encantaba, Martes 13, no tengo idea. Era una cosa que uno debe soñar, pero bien también en la medida de lo posible. Porque yo no quiero ser presidente de Chile, no sueño de ser presidente de Chile ni de Estados Unidos. Uno va soñando para evitar la frustración en el camino también. Sí, ¿sabes qué más quiero ser multimedalario de que el jueves? No puedo. Entonces, claro. De acuerdo. Y en ese caso, cuando a mí me llamaron, me di cuenta de que de alguna forma mi forma de pensar estaba materializando algo muy bonito que estaba pasando. ¿Cómo es el programa? Como el programa de hoy día. Hoy día yo estoy... Yo hace 10 años no podría haber hecho el purgatorio. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fantasmas. ¿Y qué hacían esos fantasmas en tu casa? O sea, imagínate esos fantasmas cuando yo era más chico. Primero no había redes sociales. Ay, sí. Era, ya, no sé, que te lleguen 5.000 comentarios por programa y había, ya, no sé, pueden haber 50 malos. Y era como del terror. Y cuando tú estás más grande, claro, cuando hacía un programa que tiene humor, que de repente te vayas al chancho, es un programa en vivo, yo me río fuerte. Mentalistas, mentalistas, videntes. Mentalistas, videntes. Y yo cuando estoy en vivo en el programa, soy yo. O sea, yo de verdad que entre ahí y el living de mi casa yo no veo mucha diferencia. Estoy conectado conmigo, estoy vulnerable, estoy serio, tengo estado anímico, tengo sentido del humor. Soy yo, absolutamente. No estoy como antes, que cuando era más chico era más rígido, era más sometido a la pauta. Era, era, ¿a qué hora vamos a ir a la pausa? No. Ahora no, díganme, ¿a qué hora vamos a ir a la pausa? Díganme a qué hora y nos vamos. No, estoy pasándolo bien. Es parte como igual del autoconocimiento, de la sanación, del viaje según uno haya hecho terapia o no y haya vivido las dificultades, pero acompañado, de profesiones especiales, que uno empieza a darle importancia a lo importante. Claro, ojalá que no todo el mundo pase por procesos extremadamente dolorosos, yo creo que... Pero todos tenemos algo que nos hace... No, ojalá todos pudiéramos terapiarnos los procesos dolorosos. Sí, yo hago terapia, hace muchos años, me encanta hablarlo porque hay que normalizarlo. Sí, sí. O cuando éramos chicos era, estoy yendo a psicólogos, estoy yendo a psiquiatra, claro. Sí, vivo, estoy loco. No, yo hago terapia para sanar cosas que me pasaron y hoy día... Yo creo que lo más que he tenido que trabajar en el último tiempo tiene que ver con la ansiedad, porque hago hartas cosas y esas cosas tengo que lograr que funcionen, no en la medida de lo posible, sino que funcionen bien e ir coordinándolo con mis tiempos. Entonces, me fui dando cuenta de que a mí lo que me embarraba como el día, que yo era como, espérate, yo le enseño a la gente a ser feliz, pero hay algo que a mí me está embargando, ¿cómo lo...? ¿Sabes qué era? Era el agobio. Era que en algún minuto yo como que yo solo automáticamente llenaba mi día y no estaba dejando tiempo para el ocio, para el descanso, para contemplar, para plantar, pues soy jardinero, bueno, ¿cachai? Pero me fui dando cuenta con terapia. Si yo no tuviera terapia, capaz que seguiría en ese... No sé, despertarme a las 6 y acostarme a las 12 de la noche y encontrar que estaba normal. Y estaría reventado. Claro. Y cuando paraste y tuviste momentos de ocio, ¿tuviste miedo? Porque también los momentos de parar te enfrentan... O sea, yo el otro día descubrí... ¡Ah, hablemos de mí ahora! ¿Qué descubriste, Mari? Que yo no paraba porque llenaba espacios para no pensar, pero inconsciente, pues no es que yo esté pensando en eso, ¿cachai? Y de repente me detuve y dije, Mali, hazte cargo de tu problema de caída de cabello. ¿Y sabes lo que hice? ¡Que entre el VIP de L'Oreal París! Entonces no paraba y no me hacía cargo de mi caída del cabello. Entonces de repente detuvo el tiempo. ¡Ay! Y me di tiempo para cuidarme. ¿Con qué mejor? ¿Qué caída resiste el VIP de L'Oreal París? Nachito, tiene Aminexil, María de los Ángeles, que es un producto que te ayuda con la caída del cabello, te ayuda también para obtener más cabello. ¿Y sabes lo bueno que tiene? ¿Qué? Que está asequible para todas las personas. Es lo máximo, sí, pues. Esos productos carísimos que en verdad voy a estar pelado toda la vida. No, oye, te puedo enseñar si yo conozco, por supuesto, el VIP que hay de resistir. Porque tú tienes el serum, que en la noche, se lo recomiendo, se echan una gotita, se masajean así, después se van a acostar, no manchan la almohada, y en la mañana se peinan con la crema. Te sorprendí. ¡Ah! Eres de los pies, eres del club. Y ojo, poquito, y uno hace así, y luego te así de... Sí, ay, Nacho, ¿cómo sabes también? ¿Viste? Sabe de felicidad, de cabello, de todo, de tollo, de tollo, de tollo. El VIP L'Oreal París Caída Resist. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que es maravilloso. Mi cuñado está ahí, en la que más, en la que más, en la que más. Y mi hermana me acompañó a comprar y le compró. Hoy está en llamas. Pero que se lo tomen bien, porque a veces te regalan una cosa así. ¿Qué querés decir? No, tómese lo bien. No, porque te veo un plaitado. El plaitado, exacto. Y está toda una gama de productos, como tú decís, de peinar de todo. Así que, hágalo, hágalo. Resulta, resulta. Mira, Nacho. ¡Ah! Entonces, Nacho, cuando te detuviste y el psicólogo, terapeuta, te dijo, loco, para de llenar tu día y de agobiarte, desagóbiate. ¿Qué encontraste en eso? Oye, encontré que el mundo era tanto más bonito. O sea, me detengo. Mira, a lo mejor... Bueno, no sé si... Tómenlo como quieran, porque la vida es así. La vida uno no debe interpretar mucho lo que hacen los demás mientras sean felices. No apreciarlo, ¿no? Por ejemplo, veo lugares donde... Veo lugares extremadamente bonitos. Camino a mi casa. Cuando me voy de vuelta a mi casa, me voy por el lugar que me produce buenas sensaciones. ¿Me entendí? Me tomo el tiempo. Antes era el lugar más rápido, lo que me decía Waze. No. Hoy día me tomo el tiempo para eso. Y aparte, para trabajar en la publicidad, tú te necesitas crear mucho. ¿Y sabés de dónde uno crea? El tiempo. El ocio. El ocio. Es que es... Qué heavy. O sea, yo jardineando, tengo una batalla campal con unos limones de bonsai. Te morí. Una cuestión... Pero una cuestión que como... Pero me pico jardinear. Claro, pero como soy ansioso y hay que manejar la frustración, para mí ha sido muy terapéutico, eso además de mi terapeuta que le mando a la Claudia un saludo a mi peso, algo que la adoro. Pero hay cosas que he ido haciendo y que me ayudan en el proceso creativo que finalmente es lo que yo hago. Pero antes yo encontraba que no había que tener tiempo, que dale, dos cucharas a la papa, dale. No, pues heavy. Yo veo a... En mi casa somos... Trabajamos en eso. Está trabajando. Bueno, ahora está Luquita y todo, que también nos aporta caleta de creatividad, porque un niño es muy power, su mente y cómo piensan y todo. Pero también nos veíamos muchas veces los dos paseando por el depa todo el día y era como, hoy ustedes no hacen nada. No estamos pensando todo el rato y necesitamos no estar en nada y vaciarnos para entrar la idea. Claro. Y hacer cosas que... Desafiarte a ti también. Yo, a mí me gusta harto estudiar y hartas cosas más, pero por ejemplo hice una cuestión que para muchos sería una huevada. Pero en serio, era como que era, me metí a clases de alemán. Ya. No, pero desafiante. Para trabajar, la frustración. No hay nada más, a ver, placentero que ir trabajando la frustración con algo que de verdad a mí me cuesta mucho el alemán. Entonces ellos avanzando, pero es como una guerra que tenían aquí adentro. Y vais avanzando. Y voy avanzando y lo otro que me, que cambié la disciplina, yo soy bien yoguini, hago yoga todos los días. Y me cambié a una disciplina de un yoga que es un yoga con calor. Ya. Que lo haces adentro de una sala con 42 grados, ahí se llega ahí a 60 y te... Hot yoga. Ah. Hot yoga. Pero es un, es un, está en la intensidad. ¿Han ido alguna vez allí o tú? Sí, pero... Yo lo conozco, pero no he caído. Que hasta, era mucho. No, y después me bañé. Y había salido toda la celulitis que estaba encondida en mi cuerpo. Tú lo fantabas, lo fantabas, viste. Todo era porque te desintoxicáis. Completo. Pero es tan heavy que es una hora y media a 42 grados, bueno, a 50 en general. Es harto. Donde la mente no te da para tener problemas. Si tú entras con un problema, es tanto lo que tenés que tratar de sobrevivir en esta cuestión. O sea, no te da como ser en casa, tengo una... No. Nada. Es una meditación en movimiento. En cualquier momento te vemos en tierra brava para desafiarte. No, hay gente, sí, no. Como amiga Pamela y que tiene sus días. Ay, qué heavy. Eso es desafiante. Sí, es importante no traspasar tus límites, pero salir de tu zona de confort para crecer. Porque si estás ahí todo el rato, en el lugar que te espiola, no hay una evolución también. ¿Cómo desarrollas habilidades si estás siempre en tu zona de confort? Exacto. Yo estoy estudiando coach. Pero, viste, tú estás estudiando el miedo. A ver, soy brilla. A ver, lo he pasado mal, pero bien. Pero mal, po. Pero es que ya tenés que estudiar harto. ¿Y por qué tengo que ir a mí primero, po? ¿Qué, po? Para después poder tratar gente. ¿Por qué hay modificado, por ejemplo, en el lenguaje? La ansiedad, la ansiedad. Estamos ahí... Yo soy súper estudiosa y matea, po. Ya. Y yo quiero puro pasar los módulos y terminar la cuestión. Leí, leí, leí. Sí, pues igual va a pasar y de hecho mi tutor no... ¿No te deja? Me hace pasar, pero me da una semana de que no me habla. Porque es intensa. Porque sabe que soy intensa. Pero en el camino vais a ir modificando cosas, por ejemplo. Que lo necesito, porque me duele la guata de pasar lo mal de ansiedad. Pero es que tú, si tú estás estudiando coaches, porque en sí, tú siempre has sido buena guía para tus compañeros, amigas o gente que recurre a ti para pedir tu consejo. Se necesitan herramientas, como tú decís, para ayudar a otros. Porque, mira, hablábamos en otro capítulo del lenguaje. También modificar el lenguaje. El escuchar más. Solemos llenar los espacios de hablar. Y hablar crea realidades muy tóxicas a veces y no estás consciente de lo que... Y no llegar y hablar. O sea, es como si tú me dijeras, y ahora, ¿sabes qué más? Yo después de este programa me voy a ir a tirar más poche. Y yo te digo, oye, sigamos adelante. Claro. O sea, no... No, deja de detenerme en lo que te está pasando. Estás diciéndome algo terrible. Y hay otra cosa en el lenguaje que es en práctica, que yo la ocupo harto, que yo creo que puede servir. Si le sirve como consejo, tómenlo. Si no, déjelo pasar. Olvídeme. Claro. Yo nunca ocupo la palabra ojalá. Yo nunca ocupo la palabra tratar. Hay varias palabras que saqué de mí hace mucho tiempo. Y al principio yo no sabía por qué. Después de hacer el coaching, etcétera, y transformarte más en un profesional del área, ¿entendís por qué? Porque el ojalá es una palabra que tiene una carga de fracaso muy grande. Porque le estáis dando al universo la capacidad de que tu proyecto, que tú lo vas a hacer, pueda tener un fracaso. Y el tratar... Mira, uno no debe tratar. ¿Debe qué? Uno debe hacer bien o hacerlo mal. Si lo haces mal, vuelves a hacerlo bien. Pero cuando tratas, tú también le estás dando al universo la capacidad de poder decirse, ¿qué más? Existe una posibilidad de que no resulte. Y ahí ya el proyecto o tu pensamiento emocional y tus, no sé, relaciones de pareja, lo que sea, ya nace en medio. ¿Estás virtuado? Sí. Oye, ponte acá. Oye, que te voy a pasar. Hazte ver con Necho Gutiérrez. Es un podcast para usted. Es que vi porque uno cacha en este... Mira, llevamos 16, 18 capítulos y se ve el tiro como la persona que está en proceso de la persona que ya está terapiada, que ha hecho el trabajo. Porque no es como el que rico estoy terapiado. Ha sido ir a una profundidad para salir donde está uno ahora, ¿no? Y uno nunca termina tampoco. No, no. Nunca termina. No, no. Todos los días. No, nunca termina. No todos los días, ojalá. Pero yo entiendo que hay gente que vive harto en las tinieblas. Y por eso a mí me gusta también que entiendan que uno ha estado en lugares bien malos y ya hoy día estás en lugares muy buenos. Pero uno no... Ojalá que el día de mañana no vuelva a ese estado. Pero quiero que la gente entienda que la felicidad no es momentánea. No. La felicidad tiene que ver con proyección, tiene que ver... Pero es cosa súper simple. Si alguien tiene más de una persona que te ame, eres inmensamente feliz, privilegiado, llámalo como queráis. ¿Por qué la felicidad tiene que ser representativa de lo que el otro, de una proyección de lo que el otro tiene? O de cantidad también. A mí me hace feliz hoy día poder trabajar en lo que yo quiero y pasarlo bien. Poder amar como amo, que es de una manera deschavetada, digamos, sin límites ni ninguna cosa. Y fíjate que el respirar profundo. Yo creo que no valoramos el respirar profundo. No, pues si no se respira, pues estamos todas así. Estamos como que... No, como... Y ahora que... Por ejemplo, yo estoy conversando con usted ahora. Pero sé de qué se trata este podcast. Entonces, ¿qué tengo yo después? Yo estaba ahí esperando. No tengo nada. Bloqueé la tarde. Sí. Pues si no, ¿cómo está? Es vivir el presente, más informarte el tiempo para respirar. Que están súper de moda, pero son difíciles de practicar por nuestro ADN, nuestra forma en que nos criaron. Estamos todo el tiempo desestructurándonos para volver a estructurarnos en mejores personas, ¿cachai? Para estar más felices, para disfrutar la vida. Es difícil por un tema cultural, pero la verdad es que si uno es consciente de la necesidad de parar todos los días o cada vez que sientas la necesidad de parar, yo creo que te puedes dar el tiempo. Es ahí un tema cultural de que tenemos que estar todo el tiempo produciendo. Como si el parar no fuera productivo. Que es parte de lo que tú estabas diciendo antes. O sea, o lo parte del ocio. O sea, sí, en el ocio, en jardinear o en dar vuelta por mi casa, de alguna forma estás produciendo también paz mental, estás produciendo también para tu trabajo, porque estás creando. Estás produciendo un montón de cosas sin necesidad de estar agotándote en el proceso. Y estás produciendo para... Es una forma diferente. Sí, pues y estás produciendo para los otros también, porque vivimos en sociedad. Entonces también hay que hacerte cargo, digo, como produciendo... Que también, como en el otro también tenemos que pensar, no sin dejar de pensar en uno, pero si estuviéramos todos más relajados, también habría menos choque. En la calle te estás manejando y los locos manejan mal. Es que sabes que te me da una rabia porque no hay carabineros. Pero sabes que no tiene que haber carabineros para que te autorregules. No tiene que haber alguien paqueándote, literal, para que te autorregules por ti y por los demás, por si somos una comunidad. Te pregunté recién si toca ahí la bocina. ¿Ustedes tocan la bocina? No. Ya, yo nunca he tocado la bocina. Porque me parece que la persona que va delante mío también quiere llegar a su casa igual que yo. Entonces espero que también vaya siendo expedito. Que evito yo en ese momento, evito frustrarme. Cuando tú te conectas y con esa frustración, pasan cosas químicas en tu cuerpo que no son buenas. Y uno tiene que evitar esas cosas. Si la gente que está en la bocina toca la bocina, si no puedo pasar por arriba. Y respecto a lo que tú decías y de los demás, que es estar preocupados finalmente los demás, yo no quiero, yo tengo la capacidad, tengo la certeza, quiero ocupar bien el lenguaje, que tengo la certeza de que yo puedo embarrarle el día a alguien, completo. Y me encargo de no hacerlo. Y respecto a los demás, el hacer cosas que cambian la vida de los demás, yo creo que no hay nada más gratificante químicamente para tu cuerpo. Yo cuando hablo químicamente digo, por ejemplo, si yo te dijera una noticia mala a ti, María Losangeles, ahora, a uno se ha fijado que le baja como un choc, te da como una cosa. El cortisol. El cortisol. Y el cortisol tiene problemas digestivos, tiene problemas... Te le cae el pelo. Entonces, ahí, lo que uno hace es también generar cambios de vida. Yo tengo la oportunidad de... Y no es trabajo. Yo sé que hago mucho, ocupo mucho de mi tiempo para trabajar para la Fundación Soy Más, que estamos en La Pintana. Ay, si te he visto, qué lindo. Cambiamos, hemos cambiado la vida de cientos de mamás adolescentes. Entonces, ¿qué me pasa a mí ahí a la vuelta? A mí me pasan cosas físicas al ver que una mamá, por ejemplo, hace un mes, celebramos que una mamá, y uno se emociona, celebramos que una mamá que había llegado vía consultorio, que vivía en una casa ocupa, que cuando ella se quedó esperando guaguita, todo el mundo la abandonaron. Digamos, nadie... No vino a esa red que todos piensan, no, y que una bendición... No, a ella nadie le dijo que era una bendición. Chao. Y lo que le pasó a ella es que hoy día logró estudiar con nosotros, y hoy día ella habla tres idiomas y es la directora de programación de una empresa. ¡No! Y eso lo logró ella. Ella, claro. Con nuestro apoyo. Exacto. Pero era ella que lo logró en un año y medio. ¡Oh, Dios mío! ¡En un año y medio! Entonces, ¿qué te pasa a ti ahí? Te pasan cosas químicas en tu cuerpo. Es como si te dieran una pastilla, es como que te hacen feliz. Pero es muy satisfactoria tu... Eso es. Y de eso a mis cabras yo las adoro, por eso yo año nuevo, de los mil... Todos se nos ocurren cosas para sacarlas adelante. Hay que escuchar nuestro corazón, hay que escuchar nuestros cuerpos, hay que escuchar nuestra mente. No tanto la mente. Porque esa es la... Es media tóxica. Sí, fantámas. La, 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 la. Y al escuchar nuestro cuerpo también nos podemos sentir bien. Por eso yo lo escucho. Y yo le metí a lactosa. Y le metí a lactosa. Y era... No, me decía yo. Pero, ¿cómo decía yo? No, la enxazón. Estoy embarazada. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y yo le decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? La leche. La leche. Así que cambié a loncoleche sin lactosa. Y lo paso estupendo. Corto mis cafecitos ricos con esa lechecita. Leche con chocolate sin lactosa. Usted le echa de esa y está bien. Porque loncoleche te hace bien, amigos y amigas. Así que ahí les dejo el dato. Producto chileno. Nacional. Porque, espérate, que yo ando en chora también. Pues, terape. Entonces yo dije, voy a hacer un podcast de humor y salud mental. ¿Lo partió por terapia para ti? Sí, pues. Yo estuve súper mal el año pasado y este año. Por problemas familiares. Viste que las familias son un cacho. Porque uno los ama tanto que te importa. Sí, porque te hace que te quería hacer cargo también. Entonces te descompensan la vida. Y Gaby y Ronnie me dicen que quería que hagamos un podcast. Le dije, pero no de cualquier cosa, pues, veamos algo. Y dije yo, estoy terapiándome, no sé qué. Y empecé a ver muchos amigos, libros de psicología venían a mí, no sé qué. Mi vecina estudia coach. ¡Ay! Y me empecé a terapiar y partió este programa. Y empezamos a buscar auspiciadores para mantener a estos 300 trabajadores. ¡Te imaginas! La Shakira. La Shakira. Para mantener a todos estos trabajadores. Y yo le dije a los chiquillos, mira, cuando uno hace las cosas en consecuencia de lo que uno quiere hacer, todo va a venir. Y yo no quería ningún auspiciador. Y a ti te lo digo, ¡ah! que no tuviera que ver con de alguna u otra forma con la salud mental. ¿Cómo es la leche sin lactosa? ¿Cómo es la caída del pelo por el estrés? Y así, como York también, ¿cachai? Que son chicitos. Pero mire qué bueno. Qué buena forma de vivir en la vida. Otras cosas que me hacen a mi público sí me hacen sentido para hacer este programa. Copete no tomo, pero afuera. Acá no voy a tomar copete ni cagando. ¿No tomás ahí nunca? Yo todo el tiempo, sí, pero no, acá no. No acepto yo a esta hora. ¿A esta hora no? No, aunque el digital no tiene hora. Porque no podía evadir. Acá yo no puedo estar cocida, no puedo evadir. ¿En serio? Yo en mis programas vienen los vinos tintos. ¡Salud! ¿Por qué tiene que ver conmigo? Yo soy un gozador. Claro, esto es salud mental. Yo soy un gozador. ¿Pero esos son los programas de la noche o cualquier programa? Programas de la noche, en el día no podemos. En el día tú me en mi casa. El gozador de la hora de almuerzo. Te quiero invitar a jugar. Juguemos, feliz. Juguemos. Ay, es que tú lo haces tan bien, jugar. ¿Cómo juegas en tu programa, hermano? Y hay caleta de tensión a veces. En serio, sí, yo he metido tantas veces la pata, pero yo me pongo a reír. Yo cuando me equivoco hago cosas, me pongo a reír porque es una reacción nerviosa. ¿Nerviosa sí? Sí, pero está bien. No, pero a mí me gusta que sea en vivo y meter la pata. Está todo bien. Es una tómbola. Es cuando uno va a hacer el bingo. Amigo, saca una bolita y yo te voy a dar una frase, una pregunta y tú me vas a responder según lo que haga. Es para ese lado está bien, no cae la bolita. A veces cuesta que caiga la bolita. A veces caiga, que no caiga. Básicamente ahora no cayó nunca. A ver, vamos, muévelo más. Ahí. Eso que venga esa bolita. Muévelo para el otro lado, eh. Para el otro lado se va. Para el otro lado. Yo creo que está al otro lado. ahí. ¡Eh! Calla bolita. Gracias, chinos. ¿Qué hago? Dime el número, por favor, que yo te daré una frase o pregunta. El número cinco. Cinco. ¡Ay! No, es que estés como farandulero, no quiero. ¿Por qué? Pero dale, po. No, Lo peor que has callado para evitar un conflicto en your life. Lo peor que he callado para evitar un conflicto. Y tienes que, bueno, si es que te voy a decir que digas la verdad, si vos sos más honesto que lo honesto. Es que no lo evité. No. ¿Y lo dijiste? Es que no, hay algo, a mí una vez, hace muchos años, dos grandes amigos, muy famosos por lo demás, pero yo soy de los que cree que uno puede tener amigos en televisión. La tele sí, yo tengo Pamela Leiva. La Pamela. Adorable. No, yo tengo muchos amigos en la tele. Y estos amigos me esperaron al final de un programa en el camarín. Y yo cuando los vi, yo dije que atado. O sea, esa palabra la ocupo muy mucho yo, atado, atado. Atado. Atado, hay algún atado. Y estos amigos míos me dijeron que me estaban siendo infiel hace mucho tiempo. ¡Ah! ¿Y tú sabías? ¿A lo que venían no cachabais? No, primero no sabía que me estaban siendo infiel. Y tampoco sabía que venían, pero yo... Decirlo como una intervención. Intervención. Es que yo lo agradezco, sí, infinitamente. Porque a mí primero me dio después, yo me separé ahí y me dio la opción de ser hoy día tan feliz como soy. Pero uno lo ve así ahora, pero en ese minuto uno quería, tú cachabais. No sé, lo mínimo era pegarle y gracias a Dios no le pegué a nadie. Pero después me tocó lo mismo, fíjate. Me tocó entrar a un restaurante, estaba en... como en el litoral central. Literalmente en un lugar donde yo no debía ir aéreo. Y fui porque quería pasar al baño. ¡Ah! No te voy la vida como te... Pasé y quería pasar al baño, estaba como una hora y media de Santiago. Y entro a este restaurante y le digo, señora, ¿sabes que yo no vengo a comer? Le digo, pero quiero que me preste el por supuesto, Nachito, gente muy amorosa. Lo bueno. Y entro y estaba el marido y una amiga con otra niña en la mano. ¡No! Muy amiga mía. Tocó de la otra parte, otra cara de la moneda. Y yo nunca dudé en no llamar, fíjate. Porque hay gente que dice, bueno, ¿y para qué me voy a meter? Después se juntan de nuevo y voy a... No, y yo la llamé por teléfono, le conté lo que yo había visto. ¿Y él te vio? Él me dijo, no, me encontré así con él, aquí, está en la mesa que está aquí. Y se empalideció, murió. No, y tiró la mano y tiró la mano para atrás. ¡Ah, mira la cresta! Tiró la mano para atrás. Y la niña y la impresión que a mí me dio es que la niña no tenía ni idea que él era casado, ¿cachai? Porque ella como que le hizo así y me miró a mí y como que lo miró como no entendiendo mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me besa? Claro, entonces no lo callé y yo creo que uno no tiene que callar esas cosas. Quizá uno calla cosas que son más insignificantes, ¿cachai? Pero no una cosa así que le cambia la vida. Qué importante eso porque a veces la gente dice no, no hay que meterse y no, a veces hay que meterse con ese tipo de temas o por ejemplo con los niños. La gente dice así como bueno, ellos son los papás, no hay que meterse. Bueno, hay veces que hay que meterse o tú ves que un niño está siendo maltratado por su papá o se le está diciendo algo que no va. Hay que meterse. La gente tiene que aprender a usar el criterio también para saber cuándo meterse y cuándo no. pero el chileno suele ser así muy de no, aquí no me meto, evitemos el conflicto, cómo no. Es una característica del chileno. Es como una característica de las cosas. Pero el silencio es muy dañino y tu silencio puede dañarle la vida a otro y tu silencio puede dañarme la vida, dañar mi vida. Sí, porque también al contarlo también uno parte diciendo qué me gustaría que me hicieran a mí y cómo soy consecuente con lo que vi y cómo lo transmito. De ahí al transmitirlo el otro, el afectado tendrá que ver cómo lo resuelve. Ahí verá, si quería volver con él o no. Exacto, y te apoyaremos amiga y todo. ¿Puedes tú creer que volvieron? Claro. ¿Volvieron? Claro. Ellos siguieron juntos. ¿Y tú cómo qué? Y ella lo perdonó. No, yo después me junté con ellos. ¿Y tú dijiste que ya volvieron? No, 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 y después lo volví a ver. Me dijo, tengo una conversación pendiente contigo. Le dije, asiento, cuéntame, sí. Le dije, y la próxima vez que te pasa a ti o le paso con un amigo, yo, es mi deber. O sea, si yo no tengo ese deber en la amistad, ¿cuál es mi deber? Si la amistad es gratis, ¿no? Yo nunca he pagado por ser amigo de alguien. No, yo sí, pero, ah, no, no, solo he pagado por sexo, pero, ah, no, la amistad. No, si uno lo hace gratis también. Y también lo hace gratis. Ni un chocolate, Estamos perdiendo plata. Estamos perdiendo plata. Cuando me falte plata voy a empezar a cobrar en mi casa. Ya saben, todo, todo. Oye, amigo, dale con otra bolita, por favor. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Estás bien? Es estupendo. Me alegro mucho. Bolita, ¿Todo bien también? Todo bien. Bolita, me salió, oye, me salió en cuatro horas. Mira las cosas. No acepto bromas, no acepto bromas, te cachai. Oye, ¿Qué? ¿Traer o no traer otro ser a este mundo? ¿Qué te pasa con eso? Para todo el mundo que tenga la libertad. Yo trabajé súper activamente cuando me pedían las opiniones incluso de congresistas, de parlamentarios por el tema de la ley de opciones. Y a mí me parece que todos debiéramos tener el derecho. Exacto. Distinto es que yo quiero ejercer mi derecho. Yo ejercío mi derecho, por ejemplo, a tener un cónyuge. Yo nunca quise tener unión civil porque me parece que mi cónyuge era un, se llamaba vínculo de unión. Para la herencia. Tiene un nombre en ese equipo. Yo quería cónyuge. Y cuando se aprobó la ley de la cual también yo tengo, o sea, yo fui muy feliz ahí, me pasaron puras cosas buenas y ejercí su derecho. Pero con la paternidad, yo no tengo temas con la paternidad. Primero, yo creo que nace de uno. Sí, pero no te lo pregunto como por la pareja gay, a ti, a ti como Nacho, ¿te imagináis siendo papá? O sea, como al margen de las leyes, ¿te naces? Porque, oye, hay mujeres que tampoco les nace ser mamá. ¿A ti te imagináis criando a un cabrón chico? No, no tengo temas pendientes con eso. Tampoco tengo pendientes con que yo tenga un hijastro. Rodrigo tiene un hijo que ya está grande. Ah, por eso ya está ahí listo. Pero, pero no, pero claro, pero él tiene a su papá extremadamente presente y a su mamá, que es un amor extremadamente presente. No, tiene que ver con que yo creo que es un derecho también y un derecho de un hombre o de una mujer a no ser padre, pero tampoco que te apunten con el dedo. O sea, hoy día, por favor, oye, ¿cuándo va a tener hijos? Oye, si una mujer puede tener hijos o no, más allá de su biología y es un derecho sin apuntado con el dedo. Sí, pues que ahí es cuando no te metes ahí en la vida del otro porque ¿qué te importa? Por ejemplo, yo siempre quise ser mamá. Maravilloso. Siempre quise, siempre quise. Tengo amigas que no y entiendo perfecto si es súper peludo. No, ¿dónde se devuelve? Disculpe. Pero que cheque tu amiga. ¿Cuándo vas a ser mamá? ¿Cuándo te vas a casar? No te has querido casar. Como si fuera un deber. Como que venimos al mundo para cumplir con esos roles. tiene que ser algo que te nazca. Por eso te preguntaba muy del corazón, al margen de que ya los homosexuales ya puedan adoptar. No significa que tenés que adoptar porque te tiene que nacer desde tu fuero más interno. Y lo verbalizo o lo quiero normalizar así porque sé que hay otros amigos míos gays que también prácticamente que se los exigen. Es como, oye, pero si está la ley, ¿cómo nos va a adoptar? Hoy la gente. Que no nos apunten con el dedo los que no queremos ser papás. Tampoco ni a las mamás que no quieren ser mamás. Que cada uno haga lo que quiera en su metro cuadrado y que no le importe a otro. Última bolita para Nacho Gutiérrez. Alcanzamos con la última bolita. Porque se viene el purgatorio. Me salió, me salió. Va a salir a tres. Estoy viviendo mi purgatorio. Me va a entrar la chiqui con Slimming en cualquier momento. Oye, sí. Lo amo, lo amo. Número siete me salió. Número siete. Historia de autoboycott. ¿Historia de autoboycott? ¿Has autoboycoteado alguna vez? Yo creo que me autoboycoteaba ¿sabéis cuándo? ¿Cuándo? Con un tema físico. Me tocó trabajar... Hoy día me lo tomo con mucho humor, pero en algún minuto no fue con tanto humor. Me tocó trabajar con personas extremadamente flacas como es la Fran García Huevo y Jordi Castell. O sea, ellos tienen un sistema metabólico detestable. Detestable, porque la Fran es así de verdad. Es así de verdad. Y Jordi también. Jordi puede comerse... La misma que va uno, no sé, a comerse una parrilla, a Jordi no le pasa nada, no retiene nada. Claro. Y la Fran tampoco. Literal. Yo los quiero mucho los dos. Pero para mí el tema del peso siempre ha sido un tema, porque yo cuando chico era gordito, después subí, después bajé, después... Y hoy día me he mantenido mi peso porque tengo una vida que es más tranquila. Yo creo que el estrés también te hace tener fluctuaciones. Sí, perdón un paréntesis Nacho, solo si quieres responderlo. No, dígalo. ¿Y tú padeciste alguna enfermedad? No. Ah, ya no. No, era que yo encontraba que entrenaba todo el día y comía poco y no bajaba, distintas cosas. Después encontré a una nutrióloga maravillosa, entonces me sirvió mucho. Pero en esa época hubo momentos donde yo no lo pasaba bien porque yo encontraba... Primero, mira, mira lo que te estoy diciendo. Claro, la tele engorda, yo sé, si es verdad eso. Pero claro, pero yo pesaba ocho o siete kilos más que Jordi o más y quince más que la Fran. Pero yo, escúchame, pero hubo época en que yo estaba en mi peso. Entonces yo me veía y yo decía... Tú nunca vayas a estar en el peso de ella. No, entonces mi ecuación estaba mala. Y hubo un tiempo que, por lo más, un programa que le iba muy bien y la gente opinaba cuando empezaron las redes sociales. Yo no miraba los comentarios y eran... Claro, hoy día me los tomo con chao. Pero en esa época cuando comenzaron había un comentario súper hiriente y el guatón no sé qué y esto y otro y te frustraba. Y ahí yo creo que me boicoteé porque lo... Porque yo siento que tenía una relación con mi cuerpo que era mucho más tensa que con la que tengo ahora. No, es que uno está más grande. Además que, por ejemplo, yo también a mí me pasa que estoy... Bueno, que en todos los sentidos, en toda la... Soltero casado hay que estar contento con uno como sea que uno esté y todo. Mientras esté sanito, dice uno, está todo bien. Pero claro, ponte tú y yo ahora, pucha, tengo mi pareja y todo. Creo que nunca había estado tan contenta conmigo mismo físicamente porque él también me hace mucho bien, él me halaga, no le importa cuando subo, cuando bajo, también las relaciones que uno tiene te segurizan o te insegurizan contigo por dentro y por fuera. Quizá con quien estaba en esa época también contribuía, no voy a dar nombres porque no vale la pena, y claro, yo hoy día, después que la vida, yo llevo 11 años con Rodrigo, no me peguen la pregunta de la Pamela Díaz, no me la hagan esto. Pero vivimos en, lo que hacemos es potenciar nuestras cosas buenas, es matizar las malas, nos queremos del primer día, nos amamos imperfectos, donde está la magia, como te decía hace un rato, y tiene mucho que ver con tu vida, estás contenta tú y también estoy contento yo y ojalá estés contenta en la María de Los Ángeles, tiene que ver con tus partners o con tu entorno, si estás soltero, soltera también, con tu entorno que te hagan sentir bien. Con quien te reúnes, exacto, y tener las buenas y en las malas, queriéndote mucho. Nunca había contado esto, creo yo, lo de Jordi con la Fran, para mí en un tiempo sí fue, era mole, y no era culpa de, tú caché que yo, yo les tengo un cariño muy grande, nunca han sido malintencionados, yo lo pasábamos muy bien, trabajamos 10 años juntos sin pelear, ¿qué es lo que es eso? Caleta. Cuéntale al club de la comedia. Ah, no, lamentablemente. No, es difícil no compararse, es difícil a veces no compararse, sobre todo cuando trabajas con tu cuerpo y con la exposición. Y eras más chico también. Eras más chico, y eras esa tele donde no te permitían las pifias, tú caché que era una tele que no te permitía pifias, entonces yo hoy día digo, ¿sabéis que son bien carepalos en la audiencia? Porque cuando éramos chicos, tú caché que los estudios que nos hacían, no existía la palabra empatía, o sea, a la gente básicamente le importaba una raja, si tú eras empático o no, le importaba que tú y te vieras bien y fueras flaco. Y a mis compañeras la mandaban a ponerse pechuga, levantarse los ojos, o sea, era, espérate, tú la estás contratando por cómo se ve o lo que está proyectando y lo que ella, o ayúdala a proyectar. Pero éramos más chicos y hoy día a mí, o sea, si alguna compañera mía le dijeran eso, yo me paro y me voy del lugar, pero no creo que López Cedro pediría, fíjate, yo creo que el mundo ha cambiado y los que toman las decisiones también, gracias a Dios, han ido a cambiar. Y en ese sentido ha cambiado para bien. Para bien. Pero algo de lo que tú has dicho en todo este capítulo tiene que ver con uno ser un accionador, un activista de también traer los cambios. Y siento que tú, eso Ignacio Gutiérrez, eres como un gran ejemplo. O sea, yo veo tus réditos, pero conversar contigo hoy día y verte activo en el más del que hablar, sino también hacer es muy, es un gran aporte para la sociedad que queremos. Porque una cosa es que yo quiero un mundo mejor y todo, pero no haga nada en mi cotidianidad desde la pequeña persona. Digo, saludar al panadero, tratar bien a tus vecinos, uno desde su lugar puede también hacer grandes cambios para las personas. Decirle, hola, ¿cómo estáis? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Cómo estáis? Uno pasa de largo. Eso ya es. Porque cuando yo hablo de filantropía que me toca hablar mucho y yo entiendo que para tener fundaciones grandes es necesario también los recursos de la empresa privada. y hacemos cambios de vida maravillosos. Pero hay alguien y cuando me escribe me dice, pero es que yo no tengo ni un recurso. Momento. Y usted no tiene el recurso de ir donde su vecina que está sola, que no la saluda hace tres semanas, ir a sentarse a tomar un té, una bolsa de té con ella. Eso es una tremenda ayuda y darle un buen abrazo que harto falta que nos hacen. Exacto. Cuidar a los adultos mayores también porque está complejo. El otro día estaba en el supermercado y a una señora como suben y suben las cosas y las jubilaciones no suben. Y yo, claro, yo tengo varias pegas, entonces el adulto mayor ya no tiene esa posibilidad de pitutear y le faltaba una luz para llevar un producto. Y sabes que yo dije, señor, o sea, no puedo porque de verdad esa luz no la tiene y no va a ir a hacer show como yo. Se la pasé. La señora estaba súper emocionada y yo creo que yo estaba más emocionada y agradecida de tener la posibilidad de hacer eso y no verme como no podía llevar su... Bueno, esa señora, ese momento va a ser uno de los momentos que más atesore cuando llegue el año nuevo a fin de mes. ¿Cachai? Porque diga, me pasaron cosas lindas este año como una niña que yo no conocía que me ayudó y en ese momento a ella le produjiste un cambio químico en su cuerpo que la hizo muy feliz y no se lo va a olvidar nunca, te lo firmo. Exacto, eso podemos hacerlo todos, todos, hastaverinos, hastaverinas. En verdad, hay grandes cosas que uno espera pero hay pequeños cambios que uno puede hacer desde su lugar en el mundo, no tenés que ser presidente de Chile para cambiar la sociedad en la que vivimos. Quiero darte un regalo en agradecimiento por estar con nosotros porque ha sido muy lindo, muy, muy lindo hablar de esto contigo. Estoy emocionada. Así te veo. Pero las emociones son buenas. No, las emociones son buenas. Están viendo esto. Es honestidad. Es honestidad. Honestidad. La buena que se castiga. No llores, no llores. No, mamá, papá. Deja salir mal. Recordando toda la infancia. Que entre York. Ahora mira al lado tuyo. Tengo para José. Para José, para José. Para José, York. Oye, qué rico. Exquisitos. Nacho, te va a encantar y vas a querer más, más, más. Y si quieres más, 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 compras en la página y tienes 10%. Soy goloso, acuérdate. Si se quiere el goloso. Así que tienes 10% de descuento. Ustedes también, mis queridos Asteberinos, Asteberina, 10% de descuento para también tener su telcito York, que es detox. Lo máximo. Es detox. Y adentro, bueno, mira, ábrelo, porque trae la cucharita, las medias. Mientras tú lo abres, el tiempo pasa y tengo que decirle a María de Los Ángeles cómo lo pasaste, qué sientes en esta nueva sesión que hemos tenido. Yo me siento bendecida por el invitado aquí. Estuve esta vez escuchando mucho y la verdad es que tú trabajas con salud mental también. Sí. Desde otro lado, como desde el coaching, desde ayudar a niñas que quizás esa ayuda no la encontrarían, probablemente no la encontrarían en otro lugar. Las ayudas a cambiar sus vidas y sientes la satisfacción y se te llena la cara de emoción viendo cómo cambias esas vidas y nada, muchas gracias por hacer eso y también por compartir la satisfacción que a ti te trae. Ojalá más gente se atreva a ayudar a otros de esa manera y así también cambiar el mundo con eso. Desafíen sus miedos. No es tan difícil. Desafíate, hermano, hermana. Con pequeñas cosas uno puede cambiar el día de alguien, como tú lo dijiste. Y el tuyo también. Sí. Nacho, te pasaste, quisieras dejar algunas palabras a nuestro... De la audiencia. Ah, post-audiencia. Yo quiero decirle... A mí me preguntan mucho, me piden consejos hoy día y cómo puedo ser más feliz. En general, es una cosa muy básica. Si hay alguien que te ame, tú eres feliz. Pero ¿sabés qué? Hay una decisión de ser feliz. Entonces, hoy día, lo que pueden hacer los que estén viendo este podcast y que no se han atrevido a mejorar en la pega, mejorar la relación con su pareja, querer hacer algún oficio, hacer alguna pyme, anótelo. Pero ¿saben qué? O incluso mover el cuerpo. Pero partan hoy. Sí. Porque si tú no partís hoy, en seis meses más no va a haber ningún tipo de resultado. Si yo tengo sueños, si quiero hacer cosas, tengo que partir hoy día por alguna de ellas. pero yo creo que hay que movilizarse porque si yo no me movilizo para ser más feliz, nadie va a venir con una varita a hacerme más feliz. Es verdad. Y en el camino se puede caer y se me levanta. Se me cae y se me levanta. Lonco Leche sin lactosa te mandó esa canastita para que disfrutes de sus productos. Muchas, muchas gracias porque Lonco Leche te hace bien. Me encanta. Como mi público, mi gente, a esteberinos, a esteberinas, gracias. Ustedes me hacen tan bien y espero que sea recíproco. Así es. Espero que sea recíproco. Yo los veo. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Muchas gracias, Mindy, Angelita, linda, Nacho de nuevo. Infinitas gracias. Un beso a las dos. Un beso a la chiqui, a Slimming. Yo les digo. A todo Canal 13. Sí. Tan lindo, tan lindo. Es tu mismo equipo y mi equipo. Sí, sí, sí. Los amo, chicos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde sea, a la hora que sea que me estén escuchando, viendo. Gracias por existir, básicamente. Así que de ahí para arriba. Besos. Gracias, 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 gracias. Gracias. Un buen canto para ustedes. Bien. Gracias. Gracias.